muy importante que es no olvidar hechos en la historia, porque eso nos va a permitir no equivocarnos en la misma tarugada. Y ayer por la noche inició el Yom HaShoah, que es la jornada en la que se recuerda anualmente a la memoria de las víctimas del holocausto. Y en todo el mundo se van a encender velas que deberían estar ardiendo 24 horas en memoria de los más de 6 millones de víctimas judías de este terrible hecho. Sucede cada día, bueno, cada 27 del Nisan, que es el calendario hebreo, eso quiere decir más o menos entre marzo y abril del calendario gregoriano, y al respecto, y como una forma de jamás olvidar algo que no queremos que vuelva a repetirse, se abrió la página que se llama Illuminated the Past, esta página lo que hace es algo muy interesante, te metes a la página y tienes dos opciones, o te asignan una persona o tú puedes poner el nombre de algún familiar o de algún ancestro que has tenido relacionado con el holocausto. En el momento que tú entras y picas el botón amarillo, se enciende, entra la aplicación y se enciende una vela, en el que no solo se enciende la vela, sino que te asignan, ahorita estamos teniendo broncas con la señal, pero se enciende una vela en la cual... ¿Te apagaron el Wi-Fi? No, se te ha perdido, lo que pasa es que son muchas personas. Te asignan a una persona que desafortunadamente falleció en el holocausto. La idea es que llegaran a 6 millones de personas mínimo en todo el mundo, entonces ahorita llevan, déjenme ponerle otra vez, llevan 500, ya me necesito, por ejemplo, ahorita nos asignaron a Jax Bajil, que en la memoria de esta persona, nació en 1917 en Rotterdam y murió en el holocausto en 1900, 1800, este... No, este... Debe haber nacido en 1893. Sí, nacido en 1893, exactamente. Y no se sabe la edad que murió. Y no se sabe la edad que murió, exactamente, y aquí yo le pico y se empieza a encender la vela. ¡Guau! Está muy bonito, ¿eh? Y qué impresión, ¿no? Conocer uno a uno de estos nombres de las personas que ahí murieron. Y es que algo que, por ejemplo, hubo un momento hace un par de años en donde las escuelas se plantearon en Alemania no meter el holocausto en las clases, e incluso en este tiempo, Angela Merkel dijo, no, a ver, sería la peor tontería que podremos hacer, lo que nosotros debemos es jamás de olvidar lo que pasó para que no se vuelva a repetir, y creo que en el mundo tendríamos que estar conociendo qué fue el holocausto, las tragedias que se dio ahí. Miren, no puedes hablar de qué es turismo, pero no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Auschwitz. Este es uno de los campos de concentración más famosos, por así decirlo. La energía que se siente es de una pesadez. Impresionante, de verdad. O sea, se siente estar en contacto con la muerte. O sea, es una cosa muy, muy impresionante. Entonces, bueno, pues ojalá y podamos todos cooperar. Yo creo que más que nada como un símbolo de paz. Se llama Illuminate the Past, o sea, iluminando el pasado.org, y creo que en este momento de pandemia, paz y unión entre la sociedad es lo que nos ha sacado delante. Y personaliza tu vela que quiere, o sea, qué es lo que pasa. Tú lo que haces es le pones el nombre ya específico de algún familiar o de algún evento. Muy bien. Pues la verdad es que una buena iniciativa. Participa porque todavía faltan muchos, ¿verdad? Recordar el pasado para no repetir la historia. Eso. Unámonos. Unámonos. Unámonos.